a eso para que funcione bien. Tenemos que preparar los cambios normativos para el 2025 y trabajo con las coprosas, que es fundamental hacer esto abierto, discutido, para que sea un trabajo conjunto, obviamente con todo el sector, obviamente, no solamente las coprosas, sino todo el sector productivo y veterinario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Hart. A continuación, las preguntas a cargo del moderador, el doctor Diego Alonso. Buenas tardes. Bueno, hay varias preguntas ya hechas, así que largamos. Muchas con respecto al DOE y a vacunación de terneras, así que vamos a tratar de resumir una con el DOE y quiero ir aclarando. ¿Por qué de Senasa no se aprieta un poco más a los productores que no están incorporados al sistema DOE? Y hay una parecida que quiere, digamos, qué se está haciendo de las oficinas locales para aumentar la cantidad de DOE de zonas donde estaban con baja presentación. Bueno, un poco ese es el trabajo que tenemos que plantear para adelante, que lo planteamos en esto del cierre de la etapa, seguir trabajando en la incorporación. Ahora, bueno, apretar, digamos, es difícil la palabra, ¿no? Quiero decir, no quisiéramos apretar a nadie. Pero sí, pero sí, sí con continuidad del plan. A ver, tenemos que hablar de tracciones para la incorporación en este sentido. Y lo que ha traccionado mucho la incorporación de las DOE fue lo del apto en aptochina. Es un primer traccionante a eso. Entonces, lo que tenemos que trabajar entre todos es buscar qué otros traccionantes nos pueden llevar a incorporar al resto de los establecimientos. Uno de ellos tiene que ver con la aplicación del control de movimientos. Porque aquellos establecimientos que son libres están exentos de hacer el control de movimientos. Si nosotros logramos apretar el control de movimientos de forma estratégica, podemos hacer que más establecimientos, en vez de estar haciendo las serologías cada vez que mueven, traccionen a incorporarse al sistema de libre o de negativo. Bueno, eso es una de las cuestiones. Después cualquier otra también tracción o bloqueos de movimientos traccionan. Pero bueno, eso hay que pensarlo y charlarlos entre todos. Obviamente no es una decisión nuestra solamente. Con respecto a la vacunación de terneras, dice, si tiene pensados en ASA, con la cantidad de terneras que no se vacunan de brucelosis, ya que no existen más los egresos. Debe ser el certificado de egreso con vacunas. No, creería que la vacunación está bastante bien la de terneras. De hecho es parte del trabajo de la vacunación sistemática. Cumple con el 95% de vacunación, lo cual a nivel general es altísimo. Ya a nivel poblacional con un 95% es un montón. Si bien puede llegar a, obviamente, los trabajos de la manga, alguna ternera que se escapa, pero no, es muy poco. Lo que dice acá que el SIGSA no traba los movimientos en el DTE cuando falta vacuna de brucelosis, que puede ser un impedimento. Aclara la misma pregunta. Pero el campo está vacunado, con lo cual, ese es el tema, si se escapó alguna ternera del trabajo, si faltan terneras, si hicieron una vacunación parcial, habría que verlo con el trabajo de las oficinas locales. Habría que buscar algún ejemplo concreto para ver cuál es el... Sí, la verdad que... ¿Dónde se escapó la ternera? Pues ese es el trabajo de los entes también. ¿Cuál sería la estrategia de identificación de terneras vacunadas dado el cambio de vacunación de Aftosa? Febrero, abril y mayo, junio. Bueno, ahí... La fecha de vacunación... Bueno, sí, a ver, eso fue algo que se estuvo pensando. Lo de Aftosa va a ser para después. Pero fíjense que el grueso de las terneras se vacunan en la primera campaña. En la primera campaña, ahí es donde se agarra el grueso de las terneras. Casi 6 millones de terneras se vacunan en la primera campaña. Las terneras que se vacunaban en octubre eran un millón prácticamente. Eran muy pocas en las campañas de octubre. Con lo cual, corriendo con las fechas que mostró Horacio a febrero, marzo, creo que ahí se agarraría toda la ternera, se agarraría en una sola campaña. Y si quedase alguna ternera sin vacunar de esa primera campaña, habría una campaña en mayo, con lo cual se terminaría de agarrar ahí. Creemos que no afectaría el tema de la vacunación de brucelosis. Pero bueno, es para estudiar y charlarlo también. Perdón, pero no está prohibido vacunar dos veces en el campo. ¿Una? No, perdón, una y puede vacunarse las terneras nacidas. ¿Cómo hacen los tambos si no que paren todos los meses? Pero eso es la realidad del campo, no es la realidad. Pero pueden vacunar en la campaña, perdón. Sí. Si nace, por ejemplo, si nace en julio, cambian nuestras estrategias de aftosa. No va a suceder en el corto plazo, pero así que vamos a tener tiempo para pensarlo. Por ejemplo, si la ternera nace en julio, en febrero, que era donde se intentaba cambiar la fecha, tiene siete meses. Todo lo que nazca después de julio va a llegar con menos edad a febrero o marzo. Es decir, si nace en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. En la primera campaña no hay ningún problema para la edad de vacunación. O sea, tanto cabeza de aparición en julio, como cualquier cosa que nazca después de julio, en marzo, entra perfecto en la edad de vacunación. Nosotros hicimos ese cálculo. Y nos queda algo que estabas mencionando, que también se permite la vacunación intercampaña, fuera de campaña. Un veterinario acreditado también, en acuerdo con el ente, puede hacer la vacunación, que ocurre hoy con los tambos. Así que si quedó alguna ternera, puede ser vacunado por intercampaña. Y la última, para ir terminando, hace referencia para mí a su conocimiento sobre la capacidad de diagnóstico de los laboratorios acreditados, tanto oficiales como privados. Me parece que hace referencia a esto. Si está la capacidad para aumentar la cantidad de animales bajo plan, digamos. Sí, los laboratorios de red privados, incluidos los de Senasa, son 200 laboratorios de red en todo el país. Si existe una realidad, bueno, esos 200 laboratorios dan con la capacidad de diagnóstica sin ningún problema. O sea, hay capacidad de diagnóstico para hacer cualquier cantidad, varios millones de diagnósticos de brucelosis, que es lo que nos da. Si hay una realidad, que algunos laboratorios no tienen una distribución territorial para alcanzar todo el país. Es decir, provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos, sé que tienen distribución de laboratorios. Ahora, por ahí si vamos a Formosa y Chaco, hay dos o tres, creo, en toda la provincia. Pero bueno, tienen los laboratorios vecinos. Si es una cuestión más logística, que hay capacidad de diagnóstico. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, despedimos con un aplauso entonces al doctor Jorge Hart y al doctor Diego Alonso, moderador, quienes hablaron sobre brucelosis, evolución del Plan Nacional de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina. Vamos a dar paso al cuarto panel. En este caso, invitamos al jefe del programa de Equinos, el doctor Aldo Chili Costa, que nos va a contar sobre su bloque Equinos, estado de situación y perspectiva de la encefalitis equina del oeste, acompañado de Mariano Williams, quien será su moderador. Bueno, los escuchamos. Sí. Sí, le pedimos a sugerencia aquí que vayan escribiendo ya las preguntas y consultas que tengan, así agilizamos los tiempos. Aldo, 20 minutos y después 10 minutos más para preguntas y respuestas. Bueno, buenas tardes a todos, agradecido por estar presente en este congreso y bueno, para hablar un poco de lo que es el estado de situación. Bueno, ahora creo que me escuchan mejor. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, agradecido por estar presente en este congreso. Vamos a hablar un poco de lo que es la situación, el estado de situación, desde que se generó el brote de encefalomielitis equina del oeste y la perspectiva a futuro y con lo que hoy es el estado actual y lo que hay que tener en cuenta en vistas a una nueva temporada favorable a lo que es la proliferación de mosquitos y las condiciones ambientales como para tener en cuenta la profilaxis y la defensa ante un eventual rebrote de la enfermedad. Bueno, un poco voy a hablar, breves palabras del recordatorio de la enfermedad. Saben que la encefalomielitis equina del oeste es una enfermedad transmisible por lo que es artrópodos como factor de transmisión que la gente causal es un virus perteneciente al género alfavirus y se produce esporádicamente en lo que es caballos y humanos desde mediados del verano hasta lo que es finales de otoño en temporadas templadas. Lo que fue obviamente el año pasado algo que de alguna manera pasó ese término y ahora vamos a ver cómo fue la situación. Hubo un brote reemergente en el 2023, el caso índice o la primera denuncia de la enfermedad fue en noviembre, a fines de noviembre del año pasado y ya este virus fue presente, por ahí los que pueden recordar las episodias del año 84, 81-84 y el último caso de encefalitis del oeste que se dio en caballos a finales del año 1988. Ahí fíjense que hubo un silencio epidemiológico en la enfermedad de más de 30 años. Bueno, como también es necesario recordar, este virus tiene, esta enfermedad tiene un ciclo enzóntico, las aves se mantienen como, y sobre todo, bueno, está discusión si son, pero principalmente son las passeriformes, hasta se ha hablado de otro género de aves, pero las passeriformes son principales como reservorios y el mosquito que es el vector. En el ciclo pisótico las passeriformes son huéspedes amplificadores de la enfermedad y los caballos y humanos hoy siguen, o por lo menos se sigue sosteniendo, su condición de huéspedes terminales. Por ahí veremos cómo se ha dado la enfermedad o cómo se ha dado el brote y hoy se puede seguir sosteniendo que son huéspedes terminales. También los roedores y los lagomorfos pueden actuar como huéspedes amplificadores. Bueno, la fiebre, la anorexia, la depresión, la encefalitis, todos los movimientos musculares, toda la sintomatología que se vio y que fue motivo de lo que fue primero denuncia o notificación de síndrome compatible con encefalitis hasta que se llegó al diagnóstico etiológico a los dos días o tres días de haberse dado primero genéricamente como un alfavirus. Bueno, acá vemos con el tema de lo que fue la colaboración institucional en lo que fue, digamos, la detección y la confirmación del virus como agente etiológico. Las muestras se remitieron tanto a lo que fue el Instituto Vanela, el INTA, Castelar y el Instituto Meistegui de Pergamino y dentro de las muestras remitivas de animales, obviamente, que habían muerto, cerebro completo refrigerado complementado con vaso hígado que por lo general la muestra ideal, la que se encontró realmente la presencia del virus fue en el cerebro en el céfalo. Bueno, una vez que la muestra se encontró en el laboratorio, se realizó el procesamiento y la extracción para lo que fue la lisis del RNA del virus y luego cada laboratorio realizó una PCR anidada para definir si se trataba de un alfavirus. El 25 de noviembre ya se confirma que era un alfavirus y dos días después, el 27 de noviembre, se da el diagnóstico etiológico que era a virus de encefalitis del oeste. También descartando las otras alfavirosis, encefalitis del este y también lo que es encefalitis venezolana. Bueno, como hoy, yo diría la palabra exótica, por ahí con encefalitis del este y del oeste, si bien no se encontraban en 30 años, con lo que también se suma a la encefalitis venezolana, estas enfermedades se consideraban que estaban ausentes en el país. El último registro, como había dicho anteriormente, se dio en 1988 con respecto a la encefalomielitis oeste y las primeras sospechas fueron en las provincias de Santa Fe y Corrientes. Estos casos que se dieron, se confirma el diagnóstico positivo alfavirus dos días después, como yo decía, y el diagnóstico dos días después se confirma como encefalitis equina del oeste. Y importante, mediante resolución, se decreta la emergencia sanitaria a los tres días de ya saber que era virus del encefalitis del oeste, que hoy sigue vigente. Hoy estamos todavía con la emergencia sanitaria. Posteriormente salieron otras normativas, la disposición 365 del 23, que ya en un comienzo habla del tema de lo que es la restricción de movimientos de provincias afectadas a otras provincias. Ahora vamos a ver que en total hubo más de 15 provincias que tuvieron al menos un caso confirmado de encefalomielitis oeste de equina. Y esa disposición 365 de alguna manera se hizo al principio con restricción de movimientos para, de alguna manera, establecer que ese caballo no se haya movido a otra provincia y de alguna manera se pierda la información sobre dónde se dieron esos casos o esas denuncias y esos hallazgos. La resolución 115 que hoy sigue vigente, habla de vacunación obligatoria para equinos mayores de dos meses con una primera dosis, una primo vacunación y posteriormente un refuerzo a los 35, 65 días después de haberse dado la primera dosis y una revacunación anual. Hoy establece esta resolución la vacunación obligatoria que vamos a ver que no afecta a los movimientos. por otro lado, el último caso confirmado se dio el 13 de abril, que fue en el sur, en la provincia de Chubut, en Rawson ese último caso prácticamente al mes se cerró el foco ante la OMSA y desde mayo el foco ha quedado, digamos, cerrado hasta hoy no haber novedades de nuevas notificaciones. Si bien hubo notificaciones en este transcurso de lo que va ahora, la enfermedad con síndrome nervioso o con síndrome compatible con encefalitis, las denuncias que hubo y que se dieron para confirmar no se confirmó que eran por virus de encefalitis de lo oeste. O sea que hoy tenemos más o menos cuatro meses de no ocurrencia, por lo menos oficial, de casos. Esto fue la evolución de notificaciones que se dieron desde noviembre del 2023 hasta el último foco. Ustedes podrán ver que lo que se marca al comienzo son notificaciones predominantemente de las provincias de Santa Fe, entre Ríos, Corrientes, por ahí Formosa, Chaco y Santiago del Estero, y ya para diciembre del 2023, ya declarada la emergencia sanitaria, se establece un aumento de notificaciones y ya bajando hacia lo que es en la provincia de Buenos Aires, inclusive salta también algunas notificaciones en la provincia de Mendoza y Córdoba con mayor cantidad de notificaciones. Para lo que fue enero ya van bajando las notificaciones, esto no es acumulado, estos por cada mes ya bajan a notificaciones, en su mayoría fueron de la provincia de Buenos Aires, de casos y ustedes ven también La Pampa, algunos en Córdoba, pero ya fue disminuyendo hasta darse prácticamente, ya están viendo lo que es Chubut y prácticamente en marzo los últimos casos que se dieron confirmados por sintomatología, como caso de encefalomielitis equina del oeste, para ya prácticamente no tener más focos, ahí ven una línea en Rawson abajo, en abril del 2024. Bueno, esto es importante, ver qué tipo de caracterización de población equina, ustedes ven que prácticamente de todos los equinos afectados, un 89% resultaron ser equinos rurales o de trabajo y una pequeña proporción de caballos de aras de cabaña o de agricultura familiar, pero prácticamente casi el 90% de estos casos se dieron en equinos de trabajo. ¿Qué acciones sanitarias se tomaron? Bueno, primero el seguimiento de los casos, obviamente la primera acción fue la atención de notificación, la remisión de muestras y, como yo decía, en un principio, por una cuestión de caracterizar y de que no se haya sesgo, caracterizar con este control de movimientos que realmente los caballos que estén en la provincia sean adjudicados a esa provincia. Por otro lado, se tomó inicialmente una exigencia de vacunación, o solamente para los que estaban vacunados, para realmente ser habilitados para el movimiento de eventos. Esa movilización de eventos se podía hacer y desde una provincia que no fuera, obviamente, afectada con los caballos ya probadamente vacunados. ¿Cuál fue la primera barrera o el primer inconveniente? Cantidad de vacuna que en ese momento era muy escasa por parte de la producción. Para hacerles un recordatorio, hubo hasta el brote, hasta que se produjo el brote, por año se producían, llegaron a ser 2021-2022, no más de 150.000 dosis de vacuna de encefalomielitis. Por el otro lado, bueno, esto generó una gestión para la disponibilidad de vacunas por parte de los laboratorios. Hoy, bueno, en ese momento, Tecnovax y por el otro lado también, que ya lo venían haciendo, la parte de lo que es Soetis y Rosenbuch, que producían las dosis que se sostenían, digamos, en el mercado. Por otro lado, lo que, por un lado, también era un factor que había que tener en cuenta, el tema que Soetis producía la vacuna de influenza quina, que está combinada con encefalitis, este hoy este, y lógicamente esa demanda era la poca cantidad de vacuna que había disponible. Había algunos caballos que estaban vacunados, pero obviamente había un faltante de vacunas que se fue empezando a dar a través del mes de diciembre, primero con una provisión de tandas semanales de 400.000 dosis por parte del laboratorio Tecnovac, más lo que producían los otros laboratorios. Acá vemos que prácticamente el número de brotes o número de equinos afectados, en lo cual fue 1.530 denunciados, y ahí ven la distribución, cómo fue bajando, lo que yo le había remarcado en el mapa por cada periodo del mes. Entonces, acá, digamos, traducido a las semanas epidemiológicas, con una gran concentración desde lo que fueron las semanas 48 hasta las 50, y ya prácticamente estábamos hablando de mitad antes de Navidad, que fue después cuando empezó la primera, digamos, disponibilidad de vacunas por parte de los laboratorios, y de esa manera hacer, digamos, posible el tema vacunal. Por otro lado, hay que remarcar que anteriormente a lo que fue, bueno, la resolución 521 del 2016, con respecto a lo que es la vacunación de influenza y la facultatividad de la vacuna de encefalitis, en su momento hubo una facultatividad, pero hay que remarcar también que anteriormente a eso, en la 6.17 del 2005, la vacuna era obligatoria para movimientos, no era para todos los caballos, era para los que efectuaran movimientos. Después se estableció la facultatividad, y por último, bueno, vamos a lo que hoy es la emergencia sanitaria. Por otro lado, se fueron extremando las medidas de prevención y de control, sobre todo con el uso de repelentes, estos son toda la lista de repelentes que están aprobados por CENASA y que se dan como uso y se recomiendan. Y el tratamiento obviamente fue, hubo caballos que recobraron su estado a través de medicación de sostén, pero bueno, obviamente fue el tratamiento sintomático, no habiendo ningún otro tratamiento que, digamos, pueda revertir la enfermedad. Bueno, y el control y la prevención se basan en el control de vectores y la vacunación preventiva. Bueno, estas son las vacunas registradas, hoy está la Providian, el Fluvac Innovator y la encefalomielitis equina de Rosenbuch. Hoy la vacunación es de carácter obligatoria, para todos los mayores de dos meses, la certificación es a cargo de los veterinarios matriculados, o sea, que no necesariamente tienen que estar acreditados. Con ser matriculados también es suficiente. Y las vacunas actuales son de tipo bivalente, polivalentes, y obviamente la distribución en su momento de las vacunas por las regiones afectadas fue con el criterio del número de notificaciones, las condiciones ecológicas y el stock de quinos que uno tenía registrado en el CIGSA. La cantidad de vacunas producidas en el periodo de brote fue de 2.614.476 dosis. Y a través del CIGSA se instrumentó el acceso a la confección de un acta de vacunación por los veterinarios acreditados o matriculados, que hoy está bajo el sistema de autogestión. Para constatar por cada establecimiento qué cantidad de quinos han sido vacunados, no sólo con la prima vacunación, sino también con las dosis de refuerzo. En la actualidad están registradas 55.833 vacunaciones en el CIGSA, que significa un 2% de lo que es, digamos, las dosis y el stock que uno puede llegar a inferir de estos 2.600.000 equinos. Bueno, hoy lo que es principal es las acciones estratégicas para el refuerzo de vacunación. Es importante, a través de campañas de difusión y concientización en diferentes medios de comunicaciones, que esto lo estamos ya llevando a cabo, a través de extensión de difusión a los colegios, consejos y los veterinarios acreditados, que creemos que son la herramienta, obviamente, para lograr esta vacunación, la difusión y concientización para registrar la población de quinos vacunados en el CIGSA. Obviamente, las vacunas hoy, como yo decía, para movimiento no se exigen, pero las vacunas se pueden registrar en la documentación que a tal fin se usaba, que eran los certificados de anemia, las libretas sanitarias de quinos o pasaporte, pero esta herramienta consideramos imprescindible para que el veterinario, ya sea que haya hecho su, digamos, su certificado de vacunación y haya registrado esa vacuna, no hay forma de, digamos, registrarla más que con esta herramienta, que es la carga de actas de vacunas poblacionales. Acá no estamos hablando de caballos individuales y demás, para tener una idea de la cobertura vacunal. También es importante hacer, establecemos la elaboración y el análisis de reportes periódicos para ver con el tiempo cómo se va evolucionando el registro de vacunación en CIGSA, para tener un panorama, como yo había mostrado, de este 2% de animales que sabemos que probablemente se vacunaron, no es que no se vacunaron los demás, pero no tenemos el registro. Y lo que se propició, ya se estuvo hablando, las reuniones con laboratorios productores y elaboradores de vacunas para producir nuevos lotes, acuerdo con la demanda surgida, de lo que hoy va a ser, obviamente, esta difusión y teniendo en cuenta, como decíamos, no sabemos, no somos futurologos, pero se puede esperar que haya un rebrote y son, digamos, cosas en las cuales todos tenemos que estar atentos y dispuestos a estar en esta acción. Bueno, esto hoy se difunde, ya sea por diferentes medios, Instagram o inclusive por flyers, en la página de CENASA, a los veterinarios. Bueno, ahí habíamos terminado. Yo creo que es importante tener esto en cuenta, que a través también con las reuniones, con los colegios veterinarios, con la, digamos, por el tema de los veterinarios acreditados y también la concientización hacia los productores, con el tema de no quedarse con una sola dosis, ejercer también el refuerzo de dosis, porque si hacemos un cálculo estimativo, hay caballos que se han vacunado por primera vez y por ahí no está el refuerzo y los caballos que, obviamente, tienen la obligación hoy normativa de vacunar. Bueno, desde ya, les agradezco a todos, muchas gracias y, bueno, disculpen los nervios. Bueno, muchas gracias, Aldo Chilicosta. A continuación, las preguntas a cargo de Mariano Williams, moderador. Bueno. Hay muchas preguntas, ¿eh? Hay varias. Empezamos con la primera. ¿Cuántos humanos confirmados murieron en esta zoonosis? ¿Cuántos equinos? ¿Y cuántos...? Esperemos que no, se espera para este año. Con los datos humanos, nosotros no manejamos, obviamente, el Ministerio de Salud, no tenemos datos, ellos, por lo menos, que nosotros podamos manejar. Con respecto a quinos muertos, tampoco se conoce a ciencia cierta cuánto fue, porque también hay que ver si hubo denuncias o hubo subregistro en las denuncias. No se conoce a ciencia cierta. Lo que se sabe es que esa cifra que hemos dado fueron los equinos afectados, pero no tenemos que eso es también un debe que uno tendría que investigar o poder establecer los índices de mortalidad y los índices de mortalidad de la enfermedad. ¿Cuál es el esquema de vacunación que se recomienda? Bueno, hoy lo que la resolución y es el que hoy se hace es la primo vacunación seguida por un refuerzo que, según el laboratorio, puede ser 35 a 60 días posterior a esa primo vacunación y lo que había dicho anteriormente, el refuerzo anual. Hoy es lo que, más que es recomendarse, se norma, pero bueno. Bueno, acá hay una pregunta que no entiendo la letra, así que esa. Los veterinarios matriculados o acreditados en equinos, ¿pueden vacunar? Sí. ¿Cómo asentar la vacunación? Bueno, eso es mediante lo que es el acta de vacunación o este sistema de autogestión en los cuales uno asienta poblacionalmente a través de la unidad productiva, qué animales vacunó, cuántos animales e inclusive están las categorías y qué tipo de vacuna utilizó. Después, la revacunación anual, ¿no afecta los movimientos? No. ¿Qué quiso decir? Hoy no afecta los movimientos la vacunación anual. ¿El veterinario tiene que registrar en el CICSA del productor? Sí. El veterinario tiene que hacer su registro en el CICSA. Con los datos, obviamente, de la unidad productiva en la cual vacuna. ¿Cómo piensan mejorar la sanidad de los equinos si no se articula con los veterinarios la provisión de libretas sanitarias y fichas sanitarias? No, a través de... Bueno, lo que había hablado un poco, el tema de libretas sanitarias, el tema de certificación, si bien es de utilidad para uno demostrar hoy, realmente es imposible tener un registro, porque eso no entra dentro del CICSA y es imposible tener un registro si uno quiere, que es el objetivo, por lo menos lo que uno trata de prolijar en ese sentido, como información epidemiológica para después poder tomar decisiones. ¿Por qué se dejó de lado la vacunación obligatoria? Bueno, la vacunación, estábamos hablando, la vacunación obligatoria en el 2016, lo que había hablado anteriormente, era para equinos solamente para movimientos, o sea que no estamos hablando de estos equinos. Si nos ponemos a ver, uno puede sacar alguna conclusión de un brote que se dio en una población que nunca estuvo, ni siquiera en la 6.17, digamos, si no efectuaba movimientos, estaba totalmente fuera de lo que era. No creo que haya sido el factor de la prohibición de... Perdón, de la obligatoriedad, o de sacar la obligatoriedad de la vacuna. A ver si puede interpretar esta... El stock de equinos de trabajo no está totalmente registrado en el CICSA. ¿Cuántas vacunas se prevén en los laboratorios para fabricar en el 2024? Hoy se hablaba, bueno, ante lo que fuera un eventual rebrote y todo lo que tiene que ser de lo que el ciclo de primo vacunación y vacunación de refuerzo, hubo reuniones con los laboratorios y más o menos estaban previendo un millón de dosis de vacunas según cómo venga, obviamente, cómo se den los acontecimientos. Bueno, y queda una pregunta más. Bueno, ¿cómo se transmite al hombre? Y ya no hay más preguntas. Bueno, al hombre se... Sí, por la... Al hombre generalmente hace el ciclo mosquito y el mosquito pica al hombre y el hombre se transmite, se afecta. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Despedimos con un aplauso al doctor Aldo Chilicosta, quien habló sobre equinos, estado de situación y perspectiva de la encefalitis equina del oeste. Agradecemos a Mariano Williams, su amabilidad también como moderador. Después de este primer bloque, de esta primera jornada, invitamos a todos a disfrutar. Vamos a tomarnos un corte para tomar un café en el Salón Maderos Norte, de aquel lado, donde encontraremos también a las empresas que nos acompañan. Invita a este coffee, Agro Insumos. Proyectamos el video de este sponsor. La ecuación rentable de la empresa ganadera es sencilla. Debe aspirar a un ternero por vaca por año. La cantidad de terneros logrados el próximo año se juega ahora, en plena temporada de preservicio, donde la preparación de machos y hembras es fundamental. La alta demanda de energía propia del parto y la lactancia coincide con una baja oferta forrajera. Esto produce un déficit de energía y un pobre estado corporal, al que se le suman importantes deficiencias minerales. La principal consecuencia se manifiesta por atrasos a la hora de retomar la ciclicidad. Hay menos celos y se reducen las posibilidades de concepción, lo cual deriva en bajos porcentajes de preniez, parición y destete. Aplique un plan estratégico preservicio con selfos y biocobre, para obtener una mejor respuesta inmune, corregir alteraciones reproductivas y lograr mayor ganancia de peso en nuestros rodeos. Con este tratamiento, observarás celos fuertes y visibles, mejor calidad seminal y aptitud reproductora en los machos y una adecuada anidación del embrión en las hembras. Selfos y biocobre, de Laboratorios Agroinsumos, innovación en nutrición animal.